Gracias a todos por estar aquí. Como ven, esto va a ser un evento bastante íntimo, pero seguramente interesante. De todas formas, voy a hacer la presentación formal de nuestras invitadas de hoy. Yo soy Jorge Duan, para que se pongan en Monocan. Soy el director del Instituto de Investigaciones Cubanas, que oficia este evento. Tenemos dos invitadas muy especiales. Les voy a presentar primero a Mercedes Arduy, que es la hermana de Severo, presidenta de la Fundación Cultura Severo Arduy, nacida en Camagüey como su hermano. Mercedes obtuvo una licenciatura en Psicología de la Universidad de La Habana y también realizó varios trabajos de investigación sobre psicología familiar y educativa en Cuba. Residió en Miami con su familia, que tenemos al esposo de Yalino, desde el 2001. Recientemente Mercedes editó un libro que se llama Cartas a mi hermana en La Habana, que consta de una selección muy reveladora de las cartas de Severo a Mercedes y también de sus propias memorias del escritor. El año pasado presentamos esta obra en Books and Books, realmente fue un gran placer. Y en segundo lugar tenemos a Catalina Quesada Gómez, quien es actualmente investigadora visitante en el Instituto de Investigaciones Cubanas y a partir de enero será profesora de español en el Departamento de Lenguas Modernas en la Universidad de Miami. Anteriormente la doctora Quesada se desempeñó como Catedrática Auxiliar en Literatura y Cultura Hispanoamericana en la Universidad de Berna en Suiza. Obtuvo su doctorado y maestría en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Sevilla, donde también curso de estudio de Periodismo y Tecnología Hispánica. Autora, editora, coeditora de seis libros y monografías, entre ellos Literatura y Globalización, la narrativa hispanoamericana en el siglo XXI, publicada este año, y la metanovela hispanoamericana en el último versículo del siglo XX, publicada en el 2009. Sobre el tema que nos ocupa hoy, ha también trabajado extensamente la obra de Severo Sarduy. De hecho, el libro no ha salido todavía, va a salir el año que viene. Un libro titulado Sarduy entre nosotros, que es el resultado de un simposio internacional sobre Severo Sarduy que se llevó a cabo el año pasado en la Universidad de Berna y la Universidad de Sergi-Pontuaz en Francia, que también fue organizada por la doctora Quesada. Y además de su labor de la obra académica, Catalina Cava de la Luz, a su hija Leticia, por lo que la felicitamos a ella y a nuestro colega de España, el doctor Santiago Manavar. Así que sin más preámbulos, le damos una cordial bienvenida a la voz. Bueno, pues muchísimas gracias por su eduario, quiero agradecer a Vicri y a ti en particular que hayáis tomado la iniciativa de organizar esta charla para ofrecerle un espacio en la universidad, en la academia, a uno de los autores más destacados de nuestras letras, aunque en ocasiones haya sido injustamente relegado, como le dijo el propio García Márquez a Severo, él era quizá el mejor escritor de la lengua, aunque fuera el menor primero. También agradezco a Mercedes Sarduy que haya aceptado nuestra invitación para estar aquí esta tarde y que nos haya traído algunos libros, fotos que tienen allí, en aquella mesa, periódicos, algunos documentos bien interesantes para los interesados en la obra y la figura de Sarduy. Y a todos ustedes también por estar aquí en familia, como decía, por que íbamos a estar, yo creo que casi podríamos modificar un poco lo que yo tenía pensado hacer, quizá hacer un poco más familiar la cosa. Antes de comenzar, pues quizá Mercedes, tenemos alguna estudiante, tenemos gente interesada en la obra de Sarduy, preséntanos la fundación, tú eres la presidenta de la fundación Sarduy, cuéntanos un poco qué puede encontrar el investigador, el estudiante interesado en la obra de Sarduy en la fundación, qué material le puedes proporcionar, puede conseguir, a qué puede acceder la fundación. Bueno, pues yo también quiero comenzar dándole las gracias, salvando la distancia de haber nacido en Tamagüey, te voy a decir que tú, no voy a usar el consejo, por haberme hecho esta invitación, pero también quiero hacer extensivas las gracias por tu estudio, por tu investigación, por tu dedicación, y por la promoción que haces de la obra literaria de Sarduy. También quiero dar las gracias al doctor Jorge Duane, por haber preparado este evento, y a Aimee por todas sus amabilidades también, de que nos estamos aquí, y a ustedes, aunque son pocos, pues mucho mejor vamos a conversar más. El hecho de que seamos pocos, no quiere decir que podamos hablar mucho. Bueno, pues entonces, contestando a la pregunta, en el que me haces de la fundación, yo te diría que en realidad, la idea más o menos, surgió en Cuba, pero no una idea de una fundación, porque en 1993, pensar en una fundación, me parece que era como una primera, o algo utópico, que no me lo planteara en Cuba, hacerla, ¿no? Y surge por algo que en realidad no fue grato, porque muchos amigos, y mis compañeros de Severo, también nos enviaron las hojas de los periódicos, que a veces era toda la plana completa, la hoja completa, hablando pues de su recepción, con una cantidad de información, que fue lo que nos hizo pensar, nosotros debemos de preservar esto de alguna forma, porque es un dato que se va a tener. Ya cuando yo vengo para acá, en el 2002, que vengo con mi familia, con mis hijos, mi esposo estaba aquí, sí, ya me planteo una fundación, y comenzamos a trabajar en la creación de este empeño, que lo hemos hecho con nuestros recursos familiares, por eso es una corporación no lucrativa, o sea, surgió, sobre la salud y cultura, el Fundación siempre con un objetivo vital, que era rendirme en el homenaje, a la figura de mi hermano, a la figura literaria de mi hermano, y en segundo lugar, comenzar, vamos a decir, a recopilar materiales, de todo tipo. Aquí se me abrió un universo maravilloso, con un internet libre, que me sirvió de mucho, porque pude activar mucho más los datos que tenía, completarlo, y entonces toda esa información que fui, consiguiendo, todo eso que fui reconectando, pensé, bueno, vamos a unirla a algo que poseemos nosotros, que son las pertenencias familiares, donde estaban, pues, las fotos, hasta sus notas de primaria, las notas de bachillerato, los premios que se llegó, las publicaciones que había hecho en Camagüey, en periódicos del Camagüeyano, que él publicaba en una sección de poesía, que tenía el periódico, que dirigía a Clara Nisman, una poeta camagüeyan, y también, como él decía, muy amiga de él, que siempre llamó, posteriormente, su grupo, porque en realidad fue una guía en su vida, en la provincia de Camagüey. Bueno, pues, todo ese material que teníamos, también, lo que publicó en La Habana, porque en La Habana, su publicación en Citlón, entonces lo tenemos, bueno, con todo este material, vamos a hacer un archivo, con la idea siempre, de ponerlo a disposición, del interesado en la obra de Severo, o en la vida de Severo. Aquí podemos completar esto, pues, creando una página web, medio fantástico para nosotros pedir, y que se comuniquen con nosotros, ¿no? En este momento, está en inglés y en español. Tenemos planes y deseos de tenerla, en francés y en portugués, para, bueno, así ampliar mucho más. Y, por el momento, pues, yo estoy pensando también, crear un poco de, agrupar de forma distinta, el material que tiene el archivo, y sobre todo, pues, llevarlo a la página. Aunque sea, nada más que el nombre, y que diga, artículo tal, de fularo, de la internet, que lo busquen, o me pidan, porque, bueno, hasta ahora también ha sido hacer mecanismo, escriben a la fundación, y me dicen, si están haciendo una tesis, o si yo tengo material, encantada de la vida, se los brindo. A algunas personas, no han tenido ni parte, y yo se los corté un correo, se los he mandado a su casa, porque sé que están trabajando con eso. Y para mí, pues, una gran satisfacción, que se produzca, una intención, de seguir divulgando, y seguir aprendiendo, de la obra de ese viejo. Bueno, entonces, pues, esa es la idea que tengo, llevar con hueso, todo el material que tenga, dentro de la, de la fundación, en el archivo, por lo menos nominarlo. Y si puedo unirlo, a las novelas, por ejemplo, que me lo pertenece, que hacen relación con género, de un solo cantar, trataré de hacerlo. Se demorará, pues, un poquito, porque las funciones personales de abuelo, me van quitando un poco de tiempo, del que se necesita, para poder llevar la página. Y por adelante. Una fantástica. Ah, entonces, otra, es que, bueno, ese archivo, me ha servido a mí también, porque pensando un poco en divulgar, datos de severo, personales, y viendo que en las cartas, y que, a veces hasta la fecha de una foto, le puede servir a una persona, que esté investigando, decidimos hacer el, este libro, cartas a mi hermana en La Habana. Que, aunque no es una biografía, pero sí es un testimonio, de, tampoco puedo decir que de la vida de severo, porque el libro yo se lo dedico, a las familias separadas, por causas ajenas a su voluntad, en una de las partes, ¿no? Y bueno, sí, me refiero a la mía, voy contando esa historia, pero sí tiene mucho, porque trate de eso, que tuviera muchos elementos, que pudiera servir, al que se interesara, en tomar algún dato personal, o un poquito más, averiguar, y que me lo diga muy también, para tenerlo, para la fundación. No, y desde luego es un libro, bien útil, y ya vamos a hablar de él, con detalle. Muchas gracias, por esa presentación, yo creo que, la fundación es, un punto de referencia, para cualquier, interesado, en la obra de San Luis, y ahí la, la encontraréis, y Mercedes, les proporcionará a los estudiantes, a los interesados, el material que requía. Antes de, bueno, de pasar a hablar del libro, quiero subrayar, o quiero destacar, el interés que sigue despertando, la figura de Severo Sarduy, en la actualidad, especialmente, entre la crítica, que también, entre los lectores, últimamente, en los últimos años, no solo, pues ahora, más recientemente, no por esa cantidad, de homenajes, que se han celebrado, en 2013, con motivo de los 20 años, de su fallecimiento, ¿verdad? Mencionar, pues que hubo, homenajes, diversos encuentros, mesa redonda, en torno a la obra, y la posteridad, del autor, en sitios, distintos, y distantes, como París, Berna, Bogotá, Nueva York, Madrid, e incluso La Habana. Aquí le he traído, el cartel, del coloquio homenaje, que le organizamos, entre Berna, y la Universidad de Sarduy-Pontuaz, la sede en París, en los Cervantes, y en el Reino de España, y que contó con la presencia, bueno, de destacados, Sarduyano, en verdad, con sus compañeros, Juan Suabal, estuvieron Rafael Rojas, estuvieron Ángel Esker Mayer, en fin, una gran cantidad, de especialistas, en la obra de Sarduy, y tuvimos el placer, el privilegio, de contar también con Juan Boitizolo, al que ven en la fotografía de arriba, y fue realmente, pues un coloquio, creo que, molestamente, porque yo fui organizadora, creo que bien interesante. Y dentro de esos homenajes, por ejemplo, esos dos, este homenaje doble, con doble sede, pero hubo otros muchos, en Bogotá también tuve la suerte, de participar, en una mesa redonda, en una charla, en el gimnasio moderno, digo que dentro de esos homenajes, pues se puede situar, esa publicación, del libro, del que ya Mercedes nos ha hablado, la publicación de las cartas, que el escritor le dio a su familia, a lo largo de toda su vida, y bueno, después hablaremos de esto en detalle. Digo que, esa vigencia, esa presencia, en la actualidad de Sarduy, no solo por esa gran cantidad, de homenajes que recientemente, se han producido, sino también, por el impulso, que supone, por ejemplo, que a partir de 2007, el Fondo de Cultura Económica, haya reeditado buena parte, de la obra, de su obra, que no siempre es fácil de conseguir, con la publicación, del volumen de poesía, que apareció en 2007, con un prólogo de Gustavo Guerrero, tres de sus novelas, que aparecieron en 2011, que son los cantantes, Maitreya y Pajos de la Playa, con el prólogo de Filipe O'Gela Prima, y los ensayos, que salieron en 2013, prologados por Gonzalo de Bona. Y también, al mismo tiempo, aquí traje, los volúmenes, de la poesía, novelas y ensayos, y digo que no solamente, la edición de su obra, sino también, la publicación de distintas manografías, estudios críticos, como el libro de Filipe Romero, que tienen en primer lugar, Severo Sarduy en Cuba, que recoge textos, de juventud, del autor, publicados entre el 53 y el 61, la compilación de artículos críticos, hecha por Loneida González, y que aparece en Cuba, en 2003, el volumen Sarduy entre nosotros, en el que he mencionado, corta al principio, y que presumiblemente, aparecerá en 2015, coordinado por Gustavo Guerrero, y por una servidora, y que se coge textos, de François Valls, Rafael Rojas, la necesidad de Cira Romero, el Rubén Caldón, que es el que mayor, los escritores, Gonzalo Celorio, Lina Meruane, y otros muchos destacados sarduyados, creo que será un libro interesante. O monografías recientes, sobre Sarduy, que han aparecido, por ejemplo, en Venezuela, este texto de Johan Otega, en Francia, Norita Nugot, en Alemania, Nina Pryer, o en los Estados Unidos, el libro magnífico, de Rolando Pérez. Por no mencionar también, todos aquellos estudios, dedicados al neobarroco, trabajos de Figueroa Sánchez, Culani, que partizó en Zamora, en los que la figura de Sarduy, pues evidentemente, tiene un peso grande, es una figura destacada. Lo cierto, es que, una de las constantes, de los elementos que se repetían, en este coloquio de Verne París, fue que, la figura de Sarduy, pues sí que tiene un peso grande, en el presente, no sólo para comprender, la obra de muchos autores, cubanos contemporáneos, como Pedro de Jesús, Nalucía Portela, Margarita Mateo, sino también para ilustrar, para entender mejor, para comprender mejor, algunas de las propuestas, más arraigadas, en el presente, como por ejemplo, la de un autor, experimental, por llamarlo, de alguna forma, no sé si se puede utilizar ese término, como Mario Bellatín, o como, la de los autores, del último neobarroco. De hecho, la suya, es una de las obras, de nuestra modernidad, tardía, que ha sido capaz, que mejor, ha sido capaz, de acompañar, ese proceso de reacomodo, que se ha ido produciendo, durante este tiempo. Y mucho, de estos textos, que van a aparecer, en este libro, Sarduy entre nosotros, pues nos ofrecen, diversos, distintos ejemplos, de esa renovación, que se ha producido, en la lectura, cómo se lee hoy a Sarduy, no se lo lee como, hace 20 años, como hace, 15 años, desde cómo se lee a Sarduy, a partir de su muerte, su fallecimiento, y cómo se ha ido recomponiendo, el corpus, que se ha hecho, cada vez, más denso, y complejo. Por mencionar, algunos detalles, por ejemplo, Rafael Ropas, en su texto, explora, el momento de Sarduy, la literatura cubana, de los 90, y cómo se, es capaz de acercarse a las tensiones políticas y estéticas, que suscita, pues, su tardía, digamos, reinscripción en el canon nacional, también Rafael Ropas, que estudia, las distintas estrategias de deslocalización, de Sarduy, cómo eso va a hacer, que Sarduy sea, uno de los autores, que tienen, una sintonía mayor, o que se aproximan más, a lo que están haciendo, algunos autores contemporáneos, o Nane Timer, una investigadora holandesa, que estudia las formas de diálogo entre la poética de Sarduy y algunos de sus autores que mencionaba, Pedro de Jesús, Margarita Mateo, y Anuncia Portela, o, por ejemplo, la escritora chilena, Lina Meluane, nos propone una lectura de la enfermedad, del virus, en la última novelística de Sarduy, y el lugar, en el territorio, en ese espacio de las escrituras seropositivas, como protagonista, de una vanguardia que debe asumir la misión política de alertar sobre la propagación del virus. Una lectura Kahn, por ejemplo, la que nos hace Silvia Hueso, también en ese volumen, una lectura Kahn de Cobra, pues a partir de la parodia, del humor, de la incongruencia en la novela, y en fin, hay algo que son distintas, y hay un enriquecimiento, un incrementar el tipo de lectura que se ha hecho de Sarduy, y eso se está haciendo y se sigue haciendo. Una de las intenciones cuando organizamos el coloquio era únicamente invitar a los consagrados, a los críticos reconocidos, sino también dar espacio a jóvenes investigadores, y eso se hizo, yo misma, aunque ya no soy tan joven, pero bueno, no soy una de los dinosaurios, de los grandes, indico sobre Sarduy, pero yo misma no quise incorporarme a esos jóvenes investigadores, esos jóvenes críticos que siguen ahondando y que siguen ampliando el tipo de lectura. Bueno, en los últimos 20 años, además de esto que he dicho, de la amplitud del abanico de lecturas sobre su obra literaria, también tenemos que tener en cuenta que ha contribuido a esa proyección internacional de Sarduy, el interés que ha despertado su obra plástica, muy importante, sus viajes también, el teatro radiofónico, también tenemos a alguien que trabaja sobre el teatro radiofónico, en ese volumen que Sarduy es de nosotros, los textos críticos, los textos teóricos sobre literatura, sobre arte, y todo esto se dio cuenta en ese colombio donde, como digo, no solo se trabajó la literatura, sino que también se abarcaron todos estos ángulos. La importancia del Sarduy viajero, de ese gran amante de los viajes, quedó manifiesta en la exposición que el Instituto Cervantes le dedica en 2008 a sus numerosos películas por viajes por Asia y por el Pumagre, y es El oriente de Sarduy, que es la exposición y es el nombre del catálogo muy interesante que se publica, recoge la trayectoria de Sarduy por todo el oriente y tuvimos el gusto, el papel de ver esa exposición en ciudades como Madrid, París, donde estuve de participar, Tetuán, Rabat, Nueva Delhi, Manila, una exposición interesante también donde se difundió en este espacio el interés de Sarduy por esos territorios. En esa exposición, en ese catálogo, además de recoger fotografías, documentos de esos viajes que tanto marcaron a Sarduy y su poética, se presentaron, se expusieron a un de esos trabajos plásticos, objetos y libros que ponía de relieve, esa relación especial que tuvo con la India, con el turismo más llana, también hay, tenemos algunos entre los materiales que nos ha traído Mertedez, también hay algo de eso. Su obra plástica que mencionaba ahora mismo, se incrementó el interés por ella gracias, sobre todo, a la exposición que le dedica, que también es un hito, la exposición que le dedica el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, en el 98, que da lugar también a un catálogo muy difícil de encontrar, muy bueno, muy difícil de encontrar, yo tengo la suerte de tenerlo porque tú me lo regalaste, pero hoy en día es un texto de referencia, un libro, un punto de referencia obligado. Y bueno, recordemos que esa primera retrospectiva la van a seguir otras, en ciertos momentos en localidades de Europa y de América, dentro de un rápido proceso de reconocimiento que desemboca en la reciente adquisición por parte de la Biblioteca de la Universidad de Princeton de 34 pinturas de Sérgio Sartuí. Eso también es algo importante. De que, bueno, es que hablar de Sartuí, escribir sobre Sartuí, sea cada vez más escribir y hablar de su literatura y o de su pintura. Es uno de los tópicos, los trabajos que empiezan a no separar el análisis del texto literario del texto picto. Bueno, también no podemos olvidar que Sartuí fue un pertinente crítico de arte, la obra en la que se desempeñó desde muy temprano, desde La Habana, los años de La Habana, con colaboraciones con Lunes de la Evolución y bueno, eso empezó muy jovencito y lo hizo hasta el final prácticamente de eso. En todas estas facetas que he mostrado aquí muy rápidamente, el libro de Mercedes aporta testimonios o elementos que nos hacen conocer con más detalles y aporta mucha información sobre todos esos ámbitos. Si te parece, vamos a empezar a hablar un poco de tu libro, yo voy a ir recomendando mis impresiones descartando algunos pasajes que me interesan especialmente. Como saben, es una compilación de las cartas que, en parte, que Sartuí escribió a su familia desde diciembre del 59, cuando se marcha, hasta el 93 y un intento a la vez por parte de Mercedes de aportar datos que puedan servir a los investigadores de la obra de Sartuí para conocer un poco mejor la figura de su hermano y la obra de su hermano. Con respecto a las cartas, hay que decir que no están todas las que se conservan el archivo, que son como mil, si no me equivoco, ni se han transcrito completas las cartas, sino que están seleccionadas, organizadas, en función de algunos ejes temáticos y geográficos, es la forma que tú has elegido para organizarlo, y eso hace que el libro tenga tres partes de desigual extensión, dos muy más largas, más extensas, la primera y la tercera, que están dedicadas a Cuba y a París, y una, en medio, la segunda, que se titula Con una maleta llena de ilusiones, más cortita, donde encontramos información acerca del viaje del 59 se le emprende rumbo a Europa. ¿Cómo es lógico suponer el primer capítulo Cuba es donde la parte testimonial tiene más presente? Porque tú la que viste en el libro. Claro, es la parte que me es más, vamos a decir, conocida, porque es directa, la otra la voy conociendo por las cartas esas que llegan que sí, entre cartas y postales casi llegan a mil. Quería informarte que dado que Princeton tiene la pintura de Severo, tiene en su centro de arte muchas de las piezas que él trajo de sus viajes y mucho material de tipo personal, las cartas, lo que es el original, está en la Universidad de Princeton. Por el momento está en el proceso de prepararlas para ponerla a disposición del público porque yo consideré que mi interés es que el material, lo mismo del archivo de arte, sirva para el que lo esté estudiando. Bueno, porque es un lugar donde ya había mucho material de ejercicio, su pintura, la mayoría de su pintura está allí, ¿no? Y cuando vas al centro de arte que también lo están modificando, ahora están haciendo modificaciones de arquitectura, lo van a ampliar, pero me enseñaron todo lo que había, hay gran cantidad de todas esas figuras que él tanto quería y que tuvo en las paredes de su casa y consideré que, bueno, ellos se interesaron y que era un buen lugar donde ya hubiese por un, vamos a decir, una cantidad de la obra que se ve hoy y de los personales. que lo que he explicado es que no están, no es que no se puedan ver, pero que todavía están en ese proceso de elaboración y que pidiendo un permiso o sea, que es una excelente noticia de la que no, de la que no tenía. Sí, porque quería también hablar porque me parece que es otra forma en que la fundación brinda un servicio. No están allí, pero están al alcance de más y además por muchos años. Para siempre. También recientemente Fanzuabal, tristemente fallecido hace poco, hace un par de meses, donó al Cervantes de París a la Biblioteca de Gonzalo Paz una serie de libros y objetos de Serviz que se pueden consultar, se pueden ver allí. Y también en la Biblioteca Nacional de Madrid, la Biblioteca Central, hay mucho documentos, fotos y material que hace bastantes años donó François, pero que sigue ese proceso de elaboración y que si el público lo va a ver pues tiene que pedir permiso y todavía no está en la disposición pero la función de la biblioteca es muy esmerada y tristemente lenta. Si puedo decir otra cosa. Bueno, volviendo a esa parte de Cuba donde tú vas a ir mandando recuerdos, comentarios, fotografías, aquí he seleccionado algunas para proyectar y nos das también algunos documentos interesantes del boletín de notas de Severo del año 49. y esa nota de lo que eran los estudios en secundaria no sé cómo se equiparan aquí. Bueno, la secundaria donde él fue que estaba en la Universidad de Camagüey estaba por donde está cerca del museo de Camagüey y bueno, ahí comía siempre fue estudioso, siempre tuvo buenas notas. La matrícula también, Conocen la matrícula de medicina. entonces en estos casos sí es la de medicina y la puse para que, bueno, ahí queda sentado ya las fechas que estaban en La Habana un poco antes de que comenzaran las clases. ¿En julio? En la de abajo es 23 de enero de 1956 porque las clases comenzaban. Claro que la universidad en estos tiempos no fue tan rigurosa en sus comienzos de clase y todo porque ya estaba el Batista en el poder y la lucha de Fidel para quitarlo y ponerse él y esas cosas pues bueno en aquellos momentos pues traían mucha actividad en los jóvenes de la de la universidad que apoyaban que si fuera Batista porque en un final era un pequeño tirano en estos momentos conocido un pequeño tirano pero tirano al fin y que llegara otro tipo de gobierno a la isla ¿no? Y se formaban tanto enfrentamientos entre la policía y los estudiantes que Batista decidió entrar a la universidad Severo nada más estaba un año pasa el primer año y de ahí es donde sale su experiencia del profesor de anatomía que aparece en sus novelas de las clases que tenía que dar de bueno de todo lo que tuvo que estudiar para sacar el primer año de medicina y siempre yo pongo en el libro y lo digo que bueno a veces uno dice bueno lo que sucede conviene en el caso de él fue así porque ya llegando a Havana tuvo tiempo de aunque tuvo que trabajar y adaptarse a la vida capitalina porque veníamos de provincia era un bien provinciano acabábamos de llegar ¿no? pues poderse dedicar mucho más a su estudio y a su vida literaria que venía un poco vamos a decir que abierta desde Camagüey porque cuando pertenecía al grupo Los Nuevos que es uno de los primeros grupos que él pertenece que lo funda Rolando Escardó Claranísima Luis Uardilla no sé si el fundador pero también participaba y Enrique Piedra ellos mandan poesías a la revista Ciclón que acababa de hacer vamos a decir su debut o comenzaba su debut en La Habana y él aceptaba esa cosa y se lo publicaron que fue una inmensa alegría que se lo publicaran es decir que venía hasta con cierta vamos a decir posibilidad de entrar en esa vida literaria porque por lo menos el papel era conocido y cuando conoce a Rodríguez Fero dentro de esa revista la otra persona que promulgaba y que llevaba adelante esa revista es Virgilio I así que se abre su mundo literario en La Habana con muy buena acogida aparte de que siempre lo digo con Virgilio surgió una amistad que ya era independiente al aspecto literario porque era con nosotros era ir a mi casa con mamá conmigo o con los que fueran y estar allí como otro más de la familia tú señalas también de eso que es muy interesante los vínculos que Sarduy establece con intelectuales y poetas en la época y por otro lado en esa primera parte desarrollas también todo aquello que crees que lo marcó de alguna forma que lo dejó algo en una huella y que has querido verlo en sus obras en concreto todo lo relativo a Camargo que me parece bien interesante pues quizá puedas contarles al público cuáles son esas imágenes que has seleccionado algunas anécdotas si algunas y algunas me las recuerdan y si alguno ha visto el libro pues creo que son podemos conversar sí yo allí hago un un paralelo un poco por lo que entiendo del Camagüey real de ese que vivimos ese Camagüey muy señorial muy colonial en su arquitectura muy férreo también en sus dogmas sociales que prehúne una religión católica casi constante porque es la que más se practica en Camagüey y que quizá eso lleva a la sociedad a ser un poco estricta aunque también pudiéramos decir que estricto también es en la educación y en el uso de su lenguaje porque los camagüeyanos dentro de las otras provincias pues vamos un poco de incluir nos distinguíamos ¿no? por la buena pronunciación hasta llegar casi en mis tiempos ya cuando era niña claro ya un poco desfigurado todavía usarse el vocero ¿dónde vais? ¿a dónde va el vos? se usaba como cosa natural no sé si en estos momentos continuó o si ya esa costumbre desapareció pero en aquel momento era así entonces lo que yo planteo un poco es que él utiliza de ese camagüey lo real pero se veraba en su obra y quizá en su vida también fabricando un camagüey un camagüey que matiza igual que una cuba ok